Hoy quiero contarte que hace 60 años nació la televisión a color y es bien sabido que el creador de este invento fue un mexicano, Guillermo González Camarena que se convirtió en el científico más conocido de esa época. Aquí te va una interesante historia. En 1938, González Camarena inventó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. Primer sistema de transmisión a color para televisión, mismo que fue patentado el 19 de agosto de 1940. El 10 de agosto de 1942, dos años más tarde, ingresó la solicitud de patente en Estados Unidos. Fue hasta el 21 de enero del 63 cuando se llevó a cabo la primera transmisión a color en la historia de la televisión mexicana a través del Canal 5, fundado por Guillermo González Camarena. La serie Paraíso Infantil fue elegida como el primer programa que se emitió bajo este innovador procedimiento. Guillermo González Camarena, ingeniero mexicano, conocido por ser el inventor de la televisión a color, nació en Guadalajara, México, en 1917. Durante su carrera trabajó en varias empresas de telecomunicaciones en México, en Estados Unidos, antes de establecer su propia compañía, la cual fue muy exitosa. A pesar de su innovación, el sistema de Camarena no fue adoptado a nivel comercial debido a la competencia de otros sistemas de televisión a color en desarrollo en ese momento. Aún así, el trabajo de él fue reconocido por la industria y fue honrado con varios premios y reconocimientos. Su legado continúa siendo recordado como uno de los pioneros en la historia de la televisión. El cantante Tom Higginson participó en un video muy emotivo en el que le cantó Hey there, Delilah, a una niña llamada Delilah que tiene cáncer. Es su canción favorita, cantada por su cantante favorito. Todo esto fue una sorpresa que ocurrió en un hospital ubicado en Los Ángeles. ¡Suscríbete!